Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la gente de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en el calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos. No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿A dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Consolador. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y a la condena. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor Paz y bien, ¿Qué debo hacer para salvarme? Una pregunta en la primera lectura también es para nosotros. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Muchos no piensan en su salvación. Jesús va a decir de qué vale ganar el mundo entero si uno pierde su alma. Lo más importante en nuestra vida es buscar nuestra salvación y la de los nuestros, especialmente los más cercanos. La experiencia salvífica es fuente de alegría y se extiende por toda la familia. En el caso del carcelero que pregunta, escucha y acepta el mensaje de salvación, luego lo lleva a la mesa e hizo una gran fiesta familiar. Esto hace alusión al banquete eucarístico que sigue el bautismo. Esta celebración se hace entonces en torno a una asamblea. En el Evangelio, la partida de Jesús al Padre era necesaria, entre otras razones, para que se revele la presencia del paráctilo que va a convencer al mundo en tres aspectos. ¿Dónde está la culpa? Pues el mundo la tiene por no haber creído. La parte litigante que tenía razón era la justicia que se manifiesta en la subida de Jesús al Padre. Y el condenado será el mundo, las fuerzas del mal que rechazan a Dios porque su jefe, el demonio, quedará expulsado en la glorificación de Jesús por la cruz. Es un mensaje de esperanza porque la presencia del Espíritu Santo nos da la convicción que vencerá al mundo. Oremos, Virgen María, ayúdame a buscar mi salvación y la de los míos como también confiar en el Espíritu Santo para llegar a salvarme y llevar la palabra a muchas personas. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo que sigo ofreciéndote a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.